La ciudad ha crecido en cuanto a manifestaciones culturales, en cuanto a interés, en cuanto a atractivo, pero sí que de alguna forma los que hacemos el Yasaldía tenemos ese prurito de pensar que realmente damos el campanazo, damos el comienzo oficial del verano activo y cultural de la ciudad. El Quincena es un festival, el dono es tierra, pero yo siempre digo de vocación guipuzcuana, incluso vasca, porque cada vez hacemos más cosas en Álava, y este año lo más al norte que vamos es Bayona, que creo que en estos 78 años nunca hemos ido. Los días 15 y 16 de septiembre estrenamos nueva ubicación con un cartel que para nosotros es muy ambicioso, con una cantidad enorme de conciertos que esperamos que lleguen al público y que nos hagan consolidarnos en un espacio que para nosotros es una oportunidad única para hacer un festival todavía más amable y más cómodo. Creo que esta ciudad para los ciudadanos es un auténtico lujo desde el punto de vista cultural. Como decía Neco, somos 180 y pico mil habitantes, creo, creo que llegamos a 200 mil, y realmente las programaciones que hay son espectaculares. ¡Gracias!